Señorita, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Disculpe, ¿podría identificarse primero usted? A ver, ¿usted por qué me está grabando usted? Yo le estoy grabando porque usted está que nos llega y nos saca de una cancha de fulbito, ya impidiendo que nosotros que somos vecinos podamos jugar. ¿A razón de qué? A ver, por favor, a ver, apoyo acá, Santa Isabel. ¿A razón de qué nos está sacando a nosotros? ¿A razón de qué? Nosotros, yo este video lo voy a pasar al alcalde. ¿A razón de qué? Pero ¿a razón de qué nos está sacando del parque? ¿Por qué? ¿Por qué? Somos vecinos. Tenemos el derecho. ¿Por qué no pagamos 20 soles por jugar? ¿Nos está sacando? ¿A razón de qué nos está sacando? Disculpe. Acá ustedes tienen que pedir permiso. No, ¿por qué permiso? Somos vecinos. Esto debe estar abierto. Los parques, los parques son libres, señorita. Los parques son libres. Si usted no sabe, los parques son libres para que nosotros podamos hacer deportes y puedan esparcir los niños y los adultos también. A ver, los parques están libres, pero... ¿A qué tenemos que pedir permiso? No, ¿a quién, señora? ¿Qué candado hay ahí? ¿Y a razón de qué? ¿Por qué tendría que tener candado? Disculpe. ¿Y usted avala a quién? A ver, escúcheme. Acá la señora alcaldesa tiene un... Acá ella lo echa la llave, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, escúcheme, déjala hablar, déjala hablar. Porque vienen venezolanos de otro lugar, vienen a jugar. No, 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 no. Por eso es que la señora alcaldesa, ella agarra lo echa el candado. Ya. Cuando ustedes, ustedes necesitan jugar, entonces es el permiso que ustedes, para que les echen la llave y puedan ingresar. Ya, cuando nosotros, disculpe, cuando nosotros hemos llegado, eso ha estado abierto. No ha habido, no ha habido candado. Nosotros hemos ingresado porque nosotros todos los que están acá, todos los que están haciendo deporte, todos somos vecinos de acá de Santa Isabel. Claro, está bien, ustedes están los vecinos, pero como usted ve, acá justamente hace poco, ahorita han salido discutiendo, dos venezolanos que ahorita han estado acá discutiendo. ¿Perdón? ¿Perdón? Disculpe, acá, acá está, mire, acá, acá hay un vecino. Ustedes no, pero ahorita yo les acabo de retirar y entonces... No, señorita, no, no, no mienta porque acá todos están vecinos, se están viendo jugar. Ustedes han estado jugando, pero acá en la grada ahorita yo les acabo de sacar, por eso yo les digo, ¿por qué ustedes tienen que vayan a romper el candado? A romper, disculpe, disculpe, usted está hablando mal. ¿Quién ha rompido? Usted está hablando mal, nosotros estamos acá desde las 4 de la tarde y esto ha estado abierto. ¿Quién le informó eso? ¿Quién le informó eso que ha roto el candado? Acá en el que ha roto ha sido la señora, la señora alcaldesa. ¿Quién le informó eso? ¿Quién le informó que hemos roto? ¿Quién le ha roto el candado? La señora alcaldesa ha dicho, como siempre, que ha roto el candado. Pero no ha estado roto, el candado está abierto. Por eso yo le estoy pidiendo... No, usted nos está pidiendo que nos retiremos.